A continuación vas a presenciar uno de los mejores espectáculos 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ¡Prepárate! Vamos a activar todos tus sentidos Vamos a activar todos tus sentidos Aquí está el mejor show de música, luces y sonido En la logística y amplificación de eventos En la logística y amplificación de eventos Sonido profesional Doble L Producciones Sonido profesional Doble L Producciones Equipos de alta fidelidad en sonido Moderno sistema de iluminación Sonido profesional Desde Enciso Santander Doble L Producciones Sonido profesional Doble L Producciones ¡Gracias!